... Esto, como vos decís Juan Manuel, felicidad, pero sobre todo crecimiento, la palabra es crecimiento. Un distrito que se compromete en los vecinos a aportar algo para el crecimiento. Ellos ahora han absorbido conocimiento y ya aprendieron a hacer sus productos panificados. Y están dispuestos a ofrecérselo al turista, al San Rafaelino, que sale los fines de semana a dar una vuelta. El distrito está atravesado por la ruta 144, que es muy transitada los fines de semana. Y quienes pasen van a poder acceder a comprar estos productos. Y además, venimos planificando hace tiempo los espacios públicos que estén determinados los lugares para que haya puestos de esta característica. Y que nuestros vecinos puedan ofrecer ahí lo que hacen. El departamento es grandísimo y Cuadro Venega es parte de él. Y hay como un contagio de todo, digamos, que los espacios públicos se utilicen para eso. Y bueno, tenemos la experiencia de lo que ha sido la remodelación de la plaza del barrio Echeverrieta hace años, que se utiliza para eso. La plaza Florial Borini. Y bueno, todo lo que esté en agenda va a ser destinado para que también esté contemplando estos proyectos. Y bueno, todo lo que esté en la plaza.